Y concluyó la fiesta Si no te convengo te puedes salir En estos momentos bailarás al ritmo de la tuba y la tambora Con un artista 100% sinaloense Con ritmo y sabor inigualable Te quedas con Max Berasa Y su bandón o no una clave nueva En el Arsenal 2013